STF Filtro se complace en presentarles la gama de filtros de malla FMA-7000. El filtro de malla automático modelo FMA-7000 combina la acción de filtración con la desinfección en un solo equipo, disminuyendo el espacio de la instalación y aumentando la sencillez del sistema. El equipo realiza lavados de forma automática sin necesidad de interrumpir la operación de filtración del fluido. Además, es capaz de desinfectar el líquido sin necesidad de agregar ningún producto químico al agua, en la búsqueda de minimizar el impacto sobre el medio ambiente. El caudal que circula por el equipo se somete a dos procesos claramente diferenciados. La filtración a través de una malla filtrante en primer lugar, seguido de la desinfección mediante radiación ultravioleta. Las cámaras de desbaste, filtrado y limpieza están relacionadas con el primer proceso y la cámara de desinfección con el segundo. Cuando el agua penetra en el interior de la cámara de filtración, reduce su velocidad y se va produciendo una retención de todas las partículas en forma de torta filtrante sobre la malla del tamaño de filtración seleccionado. Una vez el fluido ha pasado por la primera etapa, éste se dirige hacia la parte superior del filtro, mediante un conducto en el interior del cartucho. Al finalizar el conducto, el fluido se encuentra un entrelazado de lámparas ultravioleta capaces de actuar sobre el ADN de bacterias, virus y otros contaminantes biológicos mediante luz ultravioleta. La acción germicida comienza cuando el fluido inicia el trayecto en dirección a la salida del equipo. El fluido circula a una velocidad adecuada para que se le suministre la dosis recomendada en cada aplicación. El equipo FMA 7000 Ultravioleta es totalmente automático, disponiendo de dos sistemas de lavado tanto para la malla filtrante como para las lámparas ultravioleta. Las lámparas ultravioleta disponen de un sistema automático para la limpieza del cristal de cuarzo que protege la lámpara, con el fin de mantener la eficacia del sistema durante la vida útil de las lámparas. El FMA 7000 Ultravioleta dispone de un sensor de temperatura y de un sensor para la medición de la intensidad de la luz ultravioleta. Debido a su configuración, el FMA 7000 Ultravioleta es ideal para su instalación en depuradoras de agua residuales, invernaderos, sistemas de refrigeración y sistemas industriales, ya que además de garantizar unos parámetros de calidad de agua, disminuye los costes económicos tanto de implantación como de mantenimiento, además de reducir considerablemente el espacio necesario para su montaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!